Música Mis abuelos son los papis de mi mami y mi papá Son los que más me malcrian y gustos me quieren dar Revolicen mis abuelos el amor todo lo cura Cuando un nieto pide upa no le duele la cintura Abuelito, abuelita, que bonito y que bonita Me convence la mejor risita, me da todo sabor y muchas galletitas Abuelito, abuelita, que bonito y que bonita Con orgullo hay todos los que quieren los nietos encantados Yo amo a mis abuelos Mis oídos muy atentos, tus cuentos quieren escuchar Son abrigo tus consejos que siempre me cuidarán Mi mirada es la experiencia donde puedo descansar Mi tesoro es tu tiempo que me da para jugar Abuelito, abuelita, que bonito y que bonita Mi copincha es la mejor risita, me da todo su amor y muchas galletitas Abuelito, abuelita, que bonito y que bonita Con orgullo hay todos los que quieren los nietos encantados Con orgullo hay todos los que quieren los nietos encantados Yo amo a mis abuelos Abuelito, abuelita, que bonito y que bonita Mi copincha es la mejor risita, me da todo su amor y muchas galletitas Abuelito, abuelita, que bonito y que bonita Con orgullo hay todos los que quieren los nietos encantados Yo amo a mis abuelos Abuelito, abuelito, abuelitos Abuelito, abuelito, que bonito y que bonito